Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Esta va a ser una intro, luego tendréis la propia del capítulo Pero bueno, era simplemente para deciros que estuve jugando en este día bastantes veces Pero literalmente no me salía nada, ¿vale? Derecho estaréis viendo ahora mismo un poquito los resultados de fondo Voy a omitiros tres partidas porque literalmente no hice nada, ¿vale? Y sí, ya dije que quería mostrar todas las partidas que se perdieran o se ganasen Pero luego dije, tío, han quedado partidas súper aburridas, súper sosa, no hago nada Todo me sale mal, literalmente soy un desastre Literalmente, ese día no me salió prácticamente nada Pero bueno, en este caso lo he dicho, os voy a omitir tres partidas Igualmente ahí tenéis los resultados, ¿vale? Creo que la primera, bueno, no me voy a acordar ahora mismo, la verdad Pero creo que la primera se perdió, luego se ganó y no me acuerdo La verdad, lo pondré ahora de fondo Pero bueno, simplemente eso, ¿vale? Que sí, que dije que os iba a traer sí o sí todas las partidas Pero, joder, es que hay partidas que son literalmente súper aburridas En las cuales no hago nada, he hecho más rato muerto que otra cosa O literalmente no hago nada en toda la partida que merezca la pena Y digo, pues chicos, ¿para qué? Sé que es contenido grabado, sé que sigue siendo contenido Pero no me gusta, la verdad Y como no me gusta, pero lo subo, ¿vale? Así que hago su pequeño resumen Y así que sí, os dejo con esta partida Así que, un placer y vamos a ver en el siguiente vídeo con más y mejor Mejor hecho, os veo justo ahora Adiós y comenten que me gusta Y cuando comentáis ahí cositas que pasan en el vídeo O cositas varias Adiós, mi gente Muy bien, chavales, caramelo Y estamos en Rainbow Six Desde ya, pediros disculpas Porque este tenía que ser el capítulo Bueno, sí, el Rostro Diamond 8 Pero, ¿el 8? ¿O el 7? ¿El 7? ¿El 8? Voy a verlo, gente, no me acuerdo A ver, ¿cuál es el último que he grabado? Eh, el 7 Este debería ser el 8 Sin embargo, como tal, es el 9 ¿Por qué? Porque el capítulo número 8 No sé qué ha pasado, que ha sido corrupto ¿Vale? Es una mierda Porque el capítulo 8 Era una partida bastante interesante Donde creo que había hackers en otro equipo ¿Vale? Porque era todo muy extraño Era rarísimo Era bastante sospechoso, la verdad Eh... Los veía jugar y no sabían jugar Sin embargo, tenían siempre el buen timing De estar donde tú ibas a estar O de tus compañeros Y iban a aparecer Que era bastante tal Pero bueno, eh... Así que, mis disculpas Pero toda esa partida se ha perdido de 0-4 Si de aquí a una semanita o algo O cuando me vuelva a conectar la próxima vez Eh... Me dan puntos Ya sabemos por qué partida ha sido ¿Vale? O sea, si me dan puntos de ranking y tal Sabemos por qué partida ha sido Porque, bueno, de la partida Vamos a jugar en Oregón Han hecho una... Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Han hecho, en este caso Un veto al mapa de Praderas Esmeralda Y al mapa de... Eh... Banco creo que era Vale, vamos a ponernos nosotros en la bandera Y vamos a irnos por fuera Me apetece ya jugar por fuera Ya llevo mucho tiempo jugando dentro del punto Y no me apetece absolutamente nada Seguir quedando dentro La verdad No estoy hecho para quedarme ahí Vale, vamos a ir a la bandería Venga, vamos a coger un Virgilio Vamos a ver qué tal se maneja este arma Si no se me va demasiado Por favor No me la líes Crack Vamos a coger esto O podemos coger otra cosita No lo sé Lo he dicho Nuevamente pedí disculpas por eso ¿Vale? Pero bueno Ha sido corrupto No sé muy bien por qué, la verdad ¿Os acordáis del primer capítulo? El resto de Diamond Que salía también Durante los primeros 10-12 segundos Totalmente frixiada la cámara Pues en este caso No ha sido eso Sino que más bien Archivo corrupto No sé si ha sido por espacio Entiendo que no Que no ha sido por espacio De hecho voy a verificarlo No es por espacio Ni nada Más que nada Porque si no este no se hubiera grabado Pero bueno Vale, vamos a cerrar Nosotros las trampillas Tengo que ver Cómo dispara este arma La K1A Porque no recuerdo Cómo es el recoil Y en fin ¡Far cool! Vale Venga amiguitos Capítulo número 8 Del resto de Diamond ¿Vale? Esta es la novena partida ¿Vale? De aquí Esta no La siguiente ya me dirá en rango ¿Hay aquí drones? Hay muchos noles aquí Hay muchos noles aquí Vamos a buscar a la chota No he visto nada Voy a caerme yo para aquí atrás ¿Vale? Vale Una cerradada Pero Messi Esto que era Vale Que susto Dice el tío Vale Vamos a ver gente Vale amigo Cap Cambie de protasera Que susto Me ha pegado Cascado 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 BBE colocado El enemigo Ha localizado Una bombada Espera No he vuelto No he disparado Vale Se me dio puta Vale Tenemos una última para aquí Tenemos una alaina para allá, vale Germain stairs Hay que sacar todo Vale, allí no sé que no me van a venir Porque tengo todas las trampas Cuando tienes esas trampas me hacen de chivadillos, ¿sabes? Tío, se me ha ido bastante rápido ¿Alguien? Sí, uno estaba fuera de azul En azul, en azul, en azul En azul, en azul, en azul El último ataque El último ataque Creo que... Tengo una gran torre en el Estaba cerca de mi En azul, en azul, en azul Bueno, no sé dónde está No tenemos ninguna información Ok, ok ¿Qué ha dicho? Que podría estar en victor en el torre grande La gran torre en el torre grande Ok Vale Es la gran torre grande ¿Por qué? Porque he estado todo el rato por aquí campeando Y nada, no tiene Pero bueno, rafal de costumbre, entiendo Venga, va Primera rondita Uno de uno bastante pena, amigo Aquí hubiera venido muy bien un smoke Pero es que no me quiero quedar en punto, tío Es que me aburro quedando en punto Y además no creo que haga bien A ver, no bien, sino que me aburre ahí en punto, la verdad Sin más Vale, reforzamos nosotros por aquí Vamos a reforzar, de hecho, cuatro Van a ser estas dos hacia mástil Y las otras dos hacia ático, ¿vale? Bueno, pues no, me quita ese No hagáis eso nunca, ¿vale? Porque si no haces perder tiempo A la otra persona que está reforzando este Aunque bueno, solamente ahora ya da igual Antigamente sí que era más notable, más feo Porque cada uno tenía dos Y tal, ahora todos pueden poner todos Vale, está abierto eso Eso está abierto, creo Vale Miramos dosisitos, aquí no hay nada Vamos a abrir para aquí, ¿vale? ¿Qué? Se ha abierto ese sin yoker Bueno, así para ellos saltar, ahorita Ley al Helsín Tenga la máquina Yo creo que hoy想 sea la voz que solamente salga ¿Qué va a pasar por aquí? ¿Veis subir un drone ahí? Al menos una sombrita, ¿sabes? No me quiero poner tapado de la ventana No hay nadie, ¿eh? Venta a mí Vale Vale, vamos a ir con mi amigo Vale, vale Me da que hagan la madre que te parió ¿Una armory? Armory, se los han comido a todos Armory, se los han comido a todos ¿Qué pena, tío? Pero, ¿sabes qué? Digo, vale Digo, el tío ese ha hecho el... Eso, me ha visto Pero digo, estará lejos con el drone No, no Estaba el tío de meterla Qué pena, tío Qué pena Me iba a estar ahí, ¿eh? Ahí es mi culpa He jugado, he pecado agresividad ¿Por qué me he metido hacia la derecha? Porque quería apoyar a la Alevi, tío Trabajar a la derecha Trabajar a la derecha Trabajar a la derecha Trabajar a la derecha En la derecha, creo En la derecha No, tiene cámara Uy, lo tiene muy bien ¿Buenicia? No, no Yo hubiera pecado por el mismo sitio Qué pena Qué pena Mi cabeza hubiera sido Era diferente, tío Porque digo, vale Digo, ese drone Digo, no hay problema Digo, será de una persona Que estaba ultra lejos de ahí Pero no, literalmente De una persona que estaba al lado Vamos a volver al mismo sitio Como ven Hemos visto que van a literalmente Pusear por allí O eso, creo De nuevo Vamos a caer por allí, ¿eh? Seguen, eh Solo no es nuestro valor ¿Ha sido ahora eso? Sí Vale, ha sido justamente de ahora Qué pena Lo he dicho Quería apoyar a la Alevi Nos cargábamos a ese Y derrotábamos hacia arriba Porque estaban ya abriendo Entonces digo, no me esperaba Que hubieran dos personas abajo, ¿eh? Por lo dicho Me esperaba que ese drone Fuera de una de las personas Que estaba arriba Que estaba simplemente droneando ¿Por qué? Porque estaban abriendo Como nos han dicho I'm breaching Pero no Por eso digo Vale, digo no por el medio Yo en cuanto he visto Digo, no me jodas Me apriento el medio Me hubiera muerto O sea, aunque hubiera parado O sea, aunque hubiera parado Hubiera muerto O sea, no podía haber hecho mucho ahí O sea, igual Jugar algo más pasivo Pero bueno No esperaba tampoco justamente Que en esa esquina Justamente al cruzar la esquina Pumba ¿Puedes preferir el shield En el mismo lugar que antes O el que en el trofeo? Eh, el que en el... No, voy por aquí Vale Si van al mismo sitio Yo voy a intentar hacer lo mismo Vale, me voy a meter Justamente al otro lado Voy a posicionar la defensa Para la torre Pero bueno Si vienen todos para aquí Pues tengo que rotar entero Corre, amigos Corre, corre, corre Estamos revisando Troncitos No, no No hay drones por aquí Van a venir otra vez por allí ¿Tan sencillo como? Han tirado todas las cámaras Aquí no hay ningún tipo de drone Voy para allá Van a venir para allá Otra vez Otra vez Para aquí Qué pesado, ¿no? Si luego Es que por aquí no hacen nada ¿Ves? No hacen nada Se la meten hasta por aquí No, amigo Va que hacer otra vez lo mismo El nota ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hacen cosas tremendamente absurdas y raras Vaya hostia le he pegado Que pena tío Vaya hostia que le he pegado Te lo digo hacen cosas muy raras Porque Es que no se hacen cosas rarisimas Osea por ejemplo la ventana doble Nunca la abren sin embargo abren esa de ahí Para nada porque no se como que Pues me apetece pegar esa ventana Pumba y no se no se hacen cosas rarisimas Gente yo he esperado el tiempo perfecto Para evitar esa vana La iban a ese justamente estaba posicionando el drone Justamente cuando he visto que la luz se apagaba Le disparo que justamente es el momento En el que Es el momento en el que tú sales de la cámara y no ves nada Pues justamente cuando Está en ese momento pues justamente le disparo La tía venía para acá y justamente ahí ha caído Ha sido buena Luego el zambombazo se lleva otro porcito Pero bueno te digo hacen cosas muy raras tío Se hacen cosas totalmente Sabes no se Que rango es esto Platino 3 oro 1 Pero no pero a ver si son platinos 3 oro 1 actualmente Pero si os doy cuenta son platinos 1 Platinos 2 plan Que solamente de normal se supone que sabes jugar Porque hace cosas tan raras No lo sé tío es rarísimo Reto Aquí tenéis la hora en la que estoy jugando Vale Es la 1 y 5 de la tarde Vale De normal juego unas 4 partidas cada 2-3 días Más o menos Al menos para el Road to Dying Eso es lo que quiero Va a estar arriba No Mira que sí Si Vale They are up Up Vale desguace Vamos por aquí Si voy a llevarme el drone por aquí ahora Voy a ir haciendo pasados Tu ru tu 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 Gracias Vale vamos para arriba Mijos Wow Bueno está bueno aquí Otro Qué que van haciendo tío Tienes Jäger Ay patata No puedo hacer nada gente No puedo hacer nada Hemos hecho literalmente lo mismo Toma De hecho me ha pegado la cara tío Ay Qué cojones Voy a hacer 4 amigo Voy a hacer 4 Qué patata tú Ya no voy a hacer nada No me da tiempo nada Si este aguanta aquí Se puede llevar a 1 o 2 Se aguanta Y también Si ni se mueve Vamos a aguantar Vale bien No sabe dónde está Eso es muy buena Tiene uno detrás suya Tiene uno detrás suya Lo sabía Lo sabía Se escuchaba agachándose tío Se escuchaba agachadito Qué pena tío Qué pena Qué pena tío Me agarra Para mi amigo A farmé a bajas Qué pena tío Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena C4 En ese momento no puedo hacer nada O sea En ese caso que tu amigo te ayude Que de hecho creo que hay una persona más conmigo Pero bueno Ni se da cuenta él Ni le echa Así que pues eso No se puede hacer nada Con suerte el otro no lo ha escuchado Vale se lo come Al principio se lo llevé Muy buena Vale Le hice daño al final Ah claro Con la granada Con la segunda granada que tiré De hecho incluso Me voy a estar injure gente Estoy inútil el tío O sea Este tío así Diciendo So gay Porque Vale Okidoki Van a ir nuevamente Bueno van a ir abajo del todo Aquí con un montaña Sería que te cagas tú Pero me apetece disparar No me apetece ir con un montaña Me apetece disparar un poquito Me apetece disparar Y se ponen así en todos en plan agresivos Y tal De hecho podemos hacer incluso hasta un ruseito Que Dice gracias La verdad que sí La verdad que sí Pero es que el caso Que este se ha tomado como algo Como para Bueno Pues tío Vale No es un insulto Pero otro Como mientras ha dicho De manera ofensiva Porque es entre la pasada ¿Quién era? El... Noviembre era? Si Vamos a Vamos a Denunciar Este Comentarios excesivos Que ahí entra todo el tema De vulgaridades Y Cosas ofensivas Están aquí Me cago en el coño Ese tío Escondido Vale Vamos a ir por freezer ¿Eh gente? Vamos a ir por freezer Me voy a poner justamente aquí Rompemos esta ventana Hacia abajo Y a ver que ocurre ¿Vale? Si sale guay Vale Lo malo Que según hemos visto Las rondas anteriores Son ultra putamente random Son muy random Pero muy random O sea Yo no sé por qué la gente Directamente está en random Se supone que Que sabe jugar Sabes Con las cosas tan Asuras que estaban haciendo Me tengo una mira Vale Guay Una Twitch hubiera venido muy bien No da tiempo No tengo nadie por aquí ¿Verdad? Tengo uno No tengo nadie Perfecto ¿Va a estar grabándose? Espero que no saque luego El estipo corrupto ¿Eh? Eso es para el que le hace a menos algo Que si yo no puedo ir por aquí Coño ¿Puedes flash? Yo tengo uno Hay dos en mi gadget Vamos a ir para esa ¿Vale? ¡No! ¡Vale! ¡Eso es el lago mío! ¡Estoy muy triste! ¡Estoy muy triste! No me fío ni ya ¡Estoy muy triste! Con esta gente Me parece totalmente absurdo No, no puedo ir por aquí No, no puedo ir por aquí Es super low Close right Bien Me he impactado otra vez Nota este Madre mía ¿Qué está pasando aquí, tío? Y no lo he matado A un tiro se ha quedado, tío ¡Qué pena! ¿Y has visto el timing, verdad, gente? O sea, ha sido romper justamente esa puerta Y el tío ya estaba bajando por las escaleras Y además que no he ido tampoco Eso, que no he hecho ruido desde allí Sino que he ido también holdeando ¡Ah! 170 Claro, el indian, la jean se ha quejado por eso De lo mismo Dicenme Lucy, tu pin No sé que tenía 170 pin Ya sabéis que el pin alto Gana el pin pequeño holdeando Cogiendo ángulo o no Cogiendo ángulo el pin bajo Gana el pin alto Tengo el drone, no te preocupes Es claro Buena, amigo Qué pena, tío Qué pena I'm sorry for the team No, he hecho Y me decía No, he dicho que hay Pero no era mía Ah, es que se han quedado el sed ahí Vale, pues Les va a tocar en cocina Gente, cocina Pero tengo Total y random, ¿eh? Que encima la melusi Ha sido la melusi La melusi ha sido la que se ha cargado Pero, pero, ¿cómo se ha cargado la melusi al otro Si estaba conmigo? What? Luego me gustaría ver las repeticiones, tío Seguramente se me olvide De hecho se me olvide O sea, si el mío se ha quejado Porque dice Melusi Tu pin O sea, la india La india era antes la La jing Una preocupa, gente O sea, ese notas estaba ahí Desde el principio Porque, de hecho, estaba escuchándolo No sé si es que lo he escuchado A través de una dronera o algo Pero estaba escuchando Como la melusi Estaba ahí cerca, tío Digo, tío Digo, tú estás escuchando algo Digo, yo creo que Hasta le ha pegado algún golpe A alguna ventana ¿Qué ha dicho? Vale Vale, van a estar aquí en cocina, ¿vale? Vale, exactamente Vale, va a coger sledge Tomamos arriba Rompemos todo Y vamos entrando Sí Efectivamente Vale Tiene una Zami Thunderbird Thunderbird O quiero que Hay que montarlo, ¿eh? Hay que ir a montarlo un poquito Ahora mismo estamos Hoy no es el día Como ya hemos comentado De hecho, hoy no es el día Entre que no Joder Llevo unos días sin jugar Las dos primeras partidas Ha sido una puta mierda La tercera Una buena que ha salido Literalmente Ok ¿Sabes? Encima no se pudo grabar Pues muy bien, hombre Hoy es el día de la tragedia El día de la armota Que juez Vamos a ir nosotros A torre pequeña Abrimos tejados Y tal, ¿vale? La gente nunca mira Spawn kill Me pone literalmente En el rabioso Esa mierda Desde arriba, ¿vale? Mucho gusto con los spawn kill No hablas eso No hablas eso Joder, queda en el mecho Epa ¿Puedo ir a ese? Vale, vale Perfecto Por eso me encuentro aquí encima ¿Vale? Por ser el C4 ¿Cómo será que me van a hacer Tirar el puto C4, tío? Chujito Tenemos que pistear todo esto primero Aquí no debería haber nada, ¿eh? Aquí no importa Va, no hay nada, ¿verdad? Vamos a ver si cae aquí en C4 No, no hay nada Vámonos Mucho ojito que está abierto el chaval ¿Me ha curido por aquí? Tenemos que cae aquí en corte Lo deje de todo, que se yo Estaba cortando, tío No me aseguraba Pues te digo, a ver Lo normal es que una persona Estuviera rotando Pero no había ni Estaban todos dentro Con esa persona que estaba allí y tal Buen ataque, amigos Muy buen ataque Rémini coordinado Sin... A ver, al final hemos sido Tres tíos Muertos dos por el camino Pero bueno Y tan mal Vale, vamos a ir Pues que tampoco Igual me quedo un punto, ¿eh, gente? Porque si estos tíos Hacen esas cosas tan raras En ataque Abajo Vale, abajo ¿Qué han hecho? No, me puedo Me cojo un rus Que me queda aquí En punto Incluso un smoke Escudo Y para adelante Sí No, no Necesitamos un No, necesitamos un guamaya No No No, porque Si yo me pillo Por ejemplo Un smoke Con el escudo Una puta granada Me revienta Un pepo Cualquier cosa Necesitamos algo Que pare granadas Me he cogido un guamaya Por el hecho de que así Puedo dividirlo Entre muchas más cosas ¿Sabéis? Vale, ¿cómo vamos? A ver La 1 y 20 ya Bueno Está, está Vamos a irnos a lanzar arriba Tocamos esos troncitos Vale No vamos a perder Mucho más tiempo Perfecto Justamente venía Vale Cerramos trampilla Vamos a cerrar también La área abierta Y nos quedamos para allá Me he pedido Hay cogido Creo que tiene un alarma De proximidad ¿Verdad, gente? Ha cerrado Sí ¿Esto está abierto o cerrado? Cerrado Vale Espera que tienen la siguiente Aquí deben abrir arriba Aquí también un poquito Para arriba Opa Bueno, al menos Agarro con F4 Tengo el otro Seito Vale Ahí vamos a banear a otro Vale, está bien Los laundry stairs Los laundry stairs Vamos a frisar ¿Están inside o qué? Punching on the... Bueno, frisar Lesión, frisar, frisar Lengon Copy Tau Creo que Tío, el lesión... No, lesión no voy a por ahí Bueno, frisar Sí, él se ruso, se ruso F3 F3 Esos stairs Ok Está ahí Está ahí Está ahí No me he fío nada No me he fío nada Vale Vale Bueno, este Bueno, este Uy, qué pena Tío No me digas que hay Putamente que estaba droneando No, no, no Qué pena Qué pena Está en una posición bastante mala Por el tema de que... Ah, mira Qué pena No ha abierto, ¿verdad? No, no ha abierto Pensaba que podía pillar a este Pero justamente... No, sigue hajoldeando Muy bien Oh, my God I killed That's the juice They're breaching One official Amar official Thunderbird, behind you Thunderbird, behind you Thunderbird, behind you Thunderbird Thunderbird, behind you Thunderbird, behind you Behind you Thunder Two Freezer, two Freezer Thunder With you One more One more, one more Thunderbird, one Thunderbird ¿Qué cojones? Tío, estás sordo Yarek was... Pillar He's down, down They're right They're both pillar Both pillar Ya lo tiene Ay, qué mala posi No Nooo ¿Cómo ha fallado eso Con la Vector? Saca la Vector Con la T5 What the fuck Tío, lo de la Thunderbird ¿Qué le pasa, tío? ¿Está loco? Perdón, que acabo de abrir Le doy un botón Tío, por... Totalmente absurdo, tío O sea... No sé ¿Quién era Thunderbird? ¿Me podéis decir el nombre de la Thunderbird? Tito, 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 tito Es que no siguen avanzando, tío Era el Alpha No creo, ¿no? No, no creo O sea, que es en plan, tío Detrás, detrás Y además Podría haberle salvado al compañero Porque el Amaru se ha cargado a uno de los suyos En plan, tío ¿Qué cojones? Y luego yo, por ejemplo Digo, vale Digo, me puedo comer al de escaleras El de escaleras no sabe que estoy aquí Digo, vale Digo, justamente Estoy escuchando que se va para arriba Pues no, justamente he escuchado que se va para arriba Pero es porque nada Porque yo lo Nada, pero bueno Igualmente la he hecho bien leyendo No estoy diciendo que lo haya hecho mal Sino que he tenido justamente el mal timing De que justo cuando se iba Me puse a picar Vale, tres, cuatro, gente No sé qué nos pasa aquí Que estamos un poco manoletes Vale, están arriba ¿Podemos ir por ático? ¿Podemos ir por ático? Vamos a ir con ático Acá vemos respao Vamos a ir por obras Sí, vamos a ir por obras Vamos a ir por todo regante Nos metemos por allí Están arriba, ¿verdad? Diré que sí Vale, vale, vale Nos metemos por aquí, ¿vale? Igual no es la mejor opción El Slech Me podría haber pillado un Un Ace Pero bueno ¿Sabes dónde se está? No, Ivano, por favor Uy, qué bien este pavo Me gustaría apoyarlo Qué buena Vámonos, amigos Así podría ayudarle Que ahora mismo está bastante jodido De aquí no me debería matar, ¿no? Supongo que no Revisamos que esto está cerrado ¿Dónde está la pana? La panita Voy a ayudarle Qué buena Ahí no, ahí no aquí Otra vez Me voy a cagar en tu padre El señor C4 Ah, pone los nombres mal, gente Pone los nombres mal Por eso me estoy confundiendo yo Segundo C4 Que me como del mismo tiempo Me parece, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿La ha matado algo? Pues allí, gente Segundo C4 Ahí va Queda el Sedat dentro Nah, están encerrándose Ni de coña ¿Quién con esa met... ¿Qué cojones? ¿Cómo coño se ha metido Con el Sedat dentro? Ah, tenemos caída Pues yo llego el play, gente Yo llego el play Bueno, pues lo sé Hoy no es el día La verdad Igualmente voy a jugar Esta última partida O sea, esta y la siguiente O sea, esta ya Porque está acabando La siguiente Pero el hecho de que Así me dan ya... Uy, qué va Así me dan ya el rango Me apetece saber Qué rango estoy ahora Este debería pusearle Y meterle a la izquierda Puse, Ivana Puse, puse Puse ¿La subconecta, Armelio? Thank you Pits, he's inbound Good job Qué bien, coño Qué bien Menos mal que he dicho A la Ivana que puse ahora, tío ¿El por qué? Porque fíjate La finca Estaba cerca con el otro Y es normal, ¿sabes? Te digo, menos mal Qué bien, coño He recuperado la esperanza Muy bien, amigo Que si no puso a la Ivana Se comía a la finca, tío Y el otro no sabía Que estaba aquí Dormitorios Vale, vamos a jugarlo Ultra safe Quiero ganar esto, tío ¿Qué ha dicho? ¿La? ¿What? Puede ser ni dos Ahora vuelve Vale, ¿qué coño ponemos, tú? Un guamai Quiero un guamai Vamos abajo Vamos arriba, perdón Vamos bien, vamos bien Vale, me quedaré en punto, ¿eh? Tío, doce, cuatro Se me ha comido como un hijo de perra Y demás Dos creo que para el mismo, tío No estoy de todo seguro, la verdad No sé Estugale No, tú Tocale No sé qué es Tocale La verdad Tocale 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 Tío, pero que Le han hecho muy bien al final, ¿eh? Ahora te digo Ha sido gracias a que se ha caído Esa persona Que era la que estaba ahí tal Y bueno Ese no sé si va a entrar, ¿eh? Mira, como si me cae esto así bugueado Me voy a cagar en su padre Creo que ellos Don, don, vado Que se han venido abajo No sé qué significa Don, vado Vale Me voy a quedar Me voy a quedar defendiendo el ático, ¿eh, gente? Uy, estaba totalmente perdido Evidentemente Me ha venido un esto Digo, no sé dónde estaba tú Y voy a tener que ganar a mi izquierda No sé por qué No sé dar esa vuelta tan estupendística Esto tengo que hacerlo por cojones Aquí Es que fíjate, gente Nadie se coge nunca Ni bandit ni tal O sea, no Entiendo que sí Que quieran tal Pero, joder No cogen utilidad para el equipo ¿Sabes? Ni un bandit Ni un caid ¿Sabéis? No sé Me parece totalmente Bueno, eso debería ser rotación No lo es Otra la pondré para aquí Para ellos, ¿vale? No, alfa, amigo Déjame aquí ¿Puedes moverme, Capcom? Desde aquí Es que yo puedo tirarle todo a mi compasión Mucho hito, amigo Vale, bien Si me gustan Tienen esos ruseitos Gracias Le tiran desde blancas O sea, a ver, ¿sabes? Aquí no voy a poder moverme De aseo Allí no había que estar Vamos a jugar ultra safe ¿Vale, gente? No quiero exactamente recarque Van a esta mierda Es sobrado abierto Está cega por completo, ¿verdad? No tiene la mala cabeza Ah, no Es así Se ha entregar así La mala cabeza Se ha comido a Juliet Hostia, me estoy obligando a mi compasión Deberíamos aquí Lo único que tengo que hacer Es que no me vengan a dedicarla Ey, ¿por qué se ha venido aquí? A la verga Ah, por el flores No, se lo han comido Se complica, ¿eh? Bueno, un master No Van a abrir En la sala blanca Importante Pienso que es el team White, white, white Pienso que es el team Sí, sí ¿Vale? ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, chicos! Bueno, amigos Me tenía que comer a la Ibana Porque se ve que estaba sola, tío Por el hecho de que había una persona en dobles Luego No sé, me parecía bastante Eso, que nunca me han atacado por ahí Gente, buena partida al final Es buena partida Seguiré grabando Son la 1 y media según vemos por aquí Vamos a seguir grabando, va Buena partida, coño ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo